Charlie Chaplin vivió hasta los 88 años. Dejó cuatro dichos sobre la vida, entre las cosas más bonitas que he escuchado. Número uno, nada dura para siempre en este mundo, ni siquiera nuestros problemas. Número dos, me gusta caminar bajo la lluvia porque nadie puede ver mis lágrimas. Número tres, el día más desperdiciado en la vida es el día en que no nos reímos. Número cuatro, seis de los mejores médicos del mundo son el sol, el descanso, el ejercicio, la dieta, la autoestima y los amigos. Manténlo durante toda tu vida y tendrás vida saludable y diversión. Si ves la luna, verás la belleza de Dios. Si ves el sol, verás el poder de Dios. Si ves un espejo, verás la mejor creación de Dios. Así que cree, la vida es como un viaje en el que todos somos turistas. Cada día es una nueva etapa, llena de experiencias únicas. No sabemos qué nos depara el mañana, así que es importante disfrutar del hoy. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Y recuerda, nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías será un día perdido.